Mi nombre es Kevin Delgadillo, estoy en cuarto año de la carrera de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. Decidí estudiar en la Universidad Central de Nicaragua, UCN, ya que cuenta con todas las herramientas necesarias que garantizan un buen nivel educacional, concretando con firmeza un grado profesional competitivo en el mundo actual. UCN cumple con mis expectativas por muchas razones, algunas de ellas son el dominio de idiomas, que son el inglés y francés. Esto es de carácter fundamental, ya que como profesional es de vital importancia el dominio de más idiomas. Me ha ayudado a realizar prácticas profesionales relacionadas a asuntos diplomáticos, relaciones públicas y protocolos. También ha servido como palanca, impulsándome a creer en mí mismo y cumplir con mis sueños. Actualmente estoy escribiendo mi primer libro gracias a la inspiración de maestros calificados. Si realmente quieres ser un gran profesional, solo tienes una opción, y está en UCN. Gracias por ver el video.